en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Hagamos nuestro futuro en estos momentos Hagamos realidad nuestros sueños El futuro es hoy El futuro es hoy Y un instante contigo Es el cielo La luna y el sol Buenas noches Comenzamos una nueva edición de El futuro es hoy Hola Alfredo Te escuchamos Hola, buenas noches Diego Buenas noches Ana Hola Alfredito, ¿cómo estás? Muy bien, al pelo Arrancás vos o querés que yo haga la presentación Diego No, por favor Alfredo Todo suya Bueno, rapidito Bueno, le damos la bienvenida al tercer programa de El futuro es hoy El programa que decimos que va para jóvenes de 16 hasta los 99 años nada más ni nada menos y todos los jueves por supuesto en este horario de 20 a 21 contamos contamos con la conducción bueno, ya ya nos hemos presentado todos Diego Ana Ana Gavilán Diego Balbi y el que habla Alfredo Popritkin así que es un placer estar con ustedes y bueno en la producción de programas lo tenemos a a Federico Politi que está absolutamente en todos los detalles y seguramente la parte técnica aunque no lo estoy viendo en este momento debe estar Gerardo Subirana como es de costumbre yo diría vayamos directamente al comienzo del programa al inicio del programa que es este el primer tema que vamos a tratar que va a quedar a cargo de Ani y de Diego es la entrevista que vamos a realizar a Ignacio Carballo así que adelante ustedes por favor bueno gracias gracias Alfredo la verdad que es un gran honor tener a a Ignacio en este espacio Ignacio vamos a ser sintéticos en la presentación para no no robar tanto tiempo en el programa porque tiene una currícula increíble él es director del ecosistema Fintech y Digital Banking de la UCA es economista docente investigador consultor todo vinculado al mundo Fintech y recientemente nominado como uno de los top 100 influencers a nivel mundial así que bueno muy fresca la noticia por lo cual lo queremos felicitar y bueno que mejor que nuestros invitados hagan una mini presentación y de difusión como alguna vez Ignacio nos dijo se podría decir anecdóticamente al incorporarse a la comunidad Networking Crypto World me gustaría compartir este espacio a los efectos de la investigación pero también la difusión así que bueno bienvenido Ignacio el espacio es todo tuyo gracias querido Diego Ana y Alfredo primero que nada yo me defino como un docente investigador eso es lo que hago eso es a mi vocación y eso es lo que lo transformaré en asesoría en consultoría lo transformaré en prensa o lo transformaré en Twitter o en LinkedIn yo creo que lo que me define es la docencia y la investigación y tratar de aportar un granito de arena siempre básicamente buscando brindar herramientas que permitan a los practitioners que son los y las practitioners ¿no? verdaderos protagonistas en la transformación de las finanzas que tengan un camino tal vez más claro a la hora de tomar decisiones y por suerte mejorar la probabilidad de impacto así que de mi parte yo diría eso nada todo el resto son medios justamente para ese fin que es el fin último de poder difundir y de poder acompañar al sector en el cambio de las finanzas que estamos viviendo y que se ve y se vive día a día ¿no? Gracias gracias Ignacio es así y mira te voy a hacer un principio de pregunta quizás disparador de varias temáticas pero en el primer programa tuvimos de invitada a Marta Cruz ella estuvo hablando de lo que es las empresas start-up y en algún momento surgió la consulta de la diferencia que habría entre los emprendimientos start-up y unicornios y recientemente hemos tenido la noticia de que ya creo que son 11 empresas o emprendimientos argentinos vinculados a o que se han denominado o sea han llegado a la categoría de unicornios muchos están vinculados con el sector vintage y de ahí la pregunta es ¿cómo verías cómo ves vos la evolución del ecosistema vintage en los últimos tiempos sabiendo que todo este mundo es tan acelerado digamos no sé si bueno vinculado con los tiempos pandémicos pero bueno de alguna manera por el desarrollo de ese sistema como se viene dando sí varias cosas para decir ahí y la verdad que fueron grandes noticias las de la ronda de financiamiento más grande que ha recibido en este tipo de serie la empresa Ubalag que realiza creo eran 2.200 o no sé si 2.300 millones de dólares recordemos que un unicornio se define como aquella empresa cuyo valor de mercado alcanza o supera los mil millones de dólares ¿no? una startup por otro lado aunque muchas veces nos destinamos como startup pero lo cierto es que una startup se define desde el momento en el cual uno tiene un MVP un producto que cumple al menos con las condiciones mínimas y viables para estar en el mercado en ese universo entre startup y unicornios el ecosistema fintech no ha parado de crecer yo digo que podemos dividir el desarrollo en Argentina que de nuevo es un desarrollo fenomenal que está acompañando a un desarrollo también fenomenal en la región en al menos tres etapas una primera etapa tal vez podríamos poner como una fecha 2015 2016 2017 que son las fechas los años en los que los principales países de la región se han constituido como sectores per se con cámaras con asociaciones con alianzas fintech en toda América Latina pero debido a eso no quiere decir que no había fintech porque fintech al final del día es cualquier manifestación tecnológica en la finanza de hecho las principales empresas los grandes gigantes de e-commerce que hoy son fintechs en verticales de juegos digitales nacen a fines de los 90 y a principios de siglo entonces toda esa fintech de primera generación venía principalmente como una materialización de los fenómenos de transformación digital en un sector el sector se ha organizado y ha levantado banderas y objetivos particulares vemos una aceleración inmensa a partir de estas fechas en la Argentina la cámara fintech se funda en el año 2017 entonces es muy muy poco para que un sector se nuclee y empiece a poder hasta ahí de eso brindar métricas de monitoreo brindar métricas de signo en los últimos años en nuestro país en el año 2019 el sector fintech creció un 110% en el año 2020 creció perdón en el 2018 un 110% en el 2019 creció un 67% y en el 2020 sin duda creció un 75% de acuerdo al último informe estamos hablando de tres años no malos muy malos para nuestra Argentina marzo del 2018 estalló Argentina por los aires terminamos en el FMI fusión de ministerios 20 a 40 agosto del 2019 paso limbo de de casi medio año dólar de 40 60 20 20 covid cualquier sector de la economía que haya sido a 3 y 2 dígitos no lo van a encontrar ahora lo que sí es muy interesante y debemos contemplar es que este universo de crecimiento de firmas viene con unicornio pero viene con muchas startups de hecho arriba del 80% de las empresas que forman parte están relevadas en los más feos fintech son compañías que se categorizan como startups pequeñas empresas después tenemos por supuesto medias y algunas que ya podemos categorizar como grandes pero sin duda lo que tenemos es un crecimiento exponencial de este sector un último factor tal vez cuál es la tercera etapa la segunda etapa les decía que nació en esta fecha la tercera etapa es la que están haciendo después del COVID el COVID cambió toda la regla del juego el COVID aceleró todos los indicadores el COVID contuvo algunas algunas tendencias que vemos disparadas y aceleradas en este 2021 a medida que se va volviendo algo que es una normalidad y en esas tendencias es los fondeos de inversión extranjera en este tipo de emprendimientos y por supuesto también grandes players globales en América Latina donde se ha vivido el mayor crecimiento del comercio electrónico en términos regionales de todo el mundo qué interesante Nacho lo que decís ahora te hago una pregunta porque vos sabés que con Diego estuvimos participando en un evento que se hizo en El Salvador con varios países latinoamericanos y realmente es muy rico ver las miradas de los países latinoamericanos y siempre surge en el mundo cripto cada vez que se hace un evento siempre hay quienes lo relacionan a lavado de dinero a narcotráfico y yo te doy mi mirada particular como contadora que trabajo en el área judicial como perito que me especializo en registros para mí esta tecnología tiene la ventaja de la trazabilidad lo que pasa que nos cambia nos modifica el paradigma con el cual vos lo pensás y tenés que hacer tus procedimientos en esto te pregunto esta tecnología amén de la velocidad que tiene de hacer transacciones pero esa trazabilidad ¿no ayuda a combatir la corrupción y digamos a mejorar los procedimientos? Bueno me parece tu comentario está muy acertado y aquí todos los que de alguna manera estudiamos o analizamos que es la transformación digital tenemos una máxima y es que la tecnología per se es agnóstica no ni buena ni mala cualquier tipo de tecnología que uno puede utilizar un auto como sea un auto para salir a la pisargente hacer un atentado lo que sea ¿bien? nos representa principalmente a las características que ha traído el fenómeno de las criptomonedas y la metodología de almacenaje de información que es lo que hoy conocemos como blog ¿bien? porque de nuevo aquí hay toda una escuela maximalista que ve esto con un matriz de color yo no comparto ese análisis particularmente blockchain nada más ni nada menos una nueva metodología ya existía previamente una manifestación reciente de un método de almacenaje de información con características que permiten la descentralización que permiten la trazabilidad perfecta que permiten entonces crear algunas características del dinero como por ejemplo la fungibilidad cosas que no se podían hacer al momento de almacenar justamente información entonces en ese sentido lo que podemos decir sobre el mundo de cripto es que la tecnología y si queremos tomar como exponente la blockchain de Bitcoin la tecnología nunca ha sido hackeada han sido subidos a esta de exchange o ni siquiera han sido hackeados de exchange plataformas de web y demás o ha habido en el mismo sentido y en la misma dirección que puede haber en cualquier tipo de negocio una empresa te puede brindar una financiera te puede brindar cualquier tipo de servicio o bajar la persiana del concurso de acreedores y llevarse todo el dinero eso puede pasar bien por supuesto cositas que todavía te dan atención esto no es bueno y si cómo crecer que si pierde las claves el CFO entonces nadie puede poder rescatar de salud como pasó en Canadá bueno son cosas que creo que desde al menos mi perspectiva solamente confirman que estamos en el comienzo de esta curva de adopción de tecnología todas las tecnologías que eruptan en una curva de adopción estamos en el inicio estamos hablando de 11, 12 años no más y en ese sentido de nuevo comparto contigo características que tienen potencialidad que es para que sea mucho más segura mucho más eficiente mucho más transparente de metodologías de almacenaje de información que utilizamos actualmente Nacho y te hago otra consulta por ahí más vinculado a algo que ya creo que se está tratando de impulsar y que se ha denominado con lo que es las transferencias 3.0 que de alguna manera están tratando de desandar y poner en operatividad a lo que sería todo el sistema de pagos o de intercambios a través de QR hoy sale una noticia que marca que en noviembre avanzaría ese plan para conectar los pagos con código QR ¿cómo ves ese abordaje ese plan ese avance que en algún momento parecía como que se ponía súper operativo y después de alguna manera parece que entiendo que los bancos armaron sus propios sistemas pero no digamos para generar una interconectividad de pagos a través de QR Sí absolutamente varias cosas por ahí lo veo muchísimo entusiasmo muchísimo entusiasmo de hecho me acuerdo cuando salió la normativa de transferencia 3.0 fui corriendo a un carrefour a tratar de pagar con la aplicación de mi banco y me dijeron todo esto ya todavía no estaba funcionando todavía pasó un día y claro a ver este programa se lanzó si no recuerdo el 7 de noviembre del año pasado y se con la con la perdón y lo que decía la normativa del programa transferencia 3.0 la industria tenía hasta noviembre de este año para adaptar todas sus tecnologías a la mañana podían hacer código QR interoperable y demás bien una vez que calmamos las ansias y vemos todo eso nos empezamos a acercar a esa fecha que es lo que tenemos hasta ahora tenemos que algunos grandes excesores de QR Pago por supuesto también Prisma y los principales bancos Modo también han empezado a abrir en algunas cadenas de comercio desde el año pasado hasta parte lo que pasó hoy nada más horas antes de estar de estar haciendo este programa es que el Banco Central de la República Argentina puso un deadline de que 60 días todos los actores del sistema de pagos de instituciones financieras tienen que tener este código QR interoperable el código QR interoperable es un poco lo que más se llama quienes vemos en los sistemas financieros ineficiencia producto de las fricciones y consecuencias de esas fricciones que deben en concentración del mercado empleyers tienen mucho poder porque justamente está la fricción entonces hay que manejan mucho y eso genera oligopolios precios que no son competitivos inhibe la competencia bueno todo lo que ya conocemos pero el programa de transferencias 3.0 es algo mucho más amplio que el código QR interoperable es el código QR interoperable la esquina dorsal es lo que va a dar esta puerta a un montón y aparte nos caracteriza como el primer país en estar implementando esto Nietzsche tiene interoperabilidad en los códigos QR para transferencias 3.0 lo que busca en su génesis es tener una nueva infraestructura ya hemos tenido intentado tener Pay hemos tenido en el momento el de Bin y el de Crane también buscaron ir en esa dirección con una infraestructura que funciona 24 por 7 por 365 días absolutamente inmediata y de un costo muy competitivo esto es en línea a lo que está pasando en la región en el mundo donde los estados están avanzando hacia infraestructuras de lo que son los real time payments o los pagos real vemos el caso más emblemático que es PIX en Brasil implementado hace durante el año pasado me parece si creo que fue durante el año pasado hasta octubre o pasado se estaban registrando a principios de este año está creciendo de manera acelerada vemos el caso de Pay en México con otras iniciativas que van a hacer una sección como la norma de Open Banking en Brasil o de portabilidad financiera en Chile para el caso argentino tiene un montón de características no sé si para profundizarlas ahora pero lo que se entusiasma y lo que se tiene que saber es que a partir de noviembre entonces seis días después de esto uno tendría que poder ir a cualquier código QR que vea en cualquier comercio y pagar con cualquier billetera por detrás de eso hay un tema de incentivos muy innovadores que aumentan la adquierencia porque si el comercio es chiquito en billetera que entonces se fue al medio de un barrio popular y adquirió un comercio el share va a ir mayoritariamente para la empresa que le puso ese código QR una empresa grande entonces se diría de manera distinta pero bueno va a ser muy interesante ver cómo responde nuestro sistema nuestro sistema FinTech no solamente explotó como les estaba diciendo antes pero explotó particularmente en billeteras virtuales no todas las billeteras virtuales hoy están ofreciendo la posibilidad de vos pagar un código QR y ni hablar no todas emiten la posibilidad de cobrar un código QR que es lo que le van a abrir un abanico de posibilidades de monetización a este unión de casi 35 billeteras virtuales que decían siguen apareciendo porque hoy se anunció la nueva Open Bank que se había anunciado ya empezando a estar operativo ya no se habían contado cuando van a ver bueno cambia todo todo el sistema fascinante en términos teóricos fascinante para los que seguimos esto para los consumidores y las consumidoras dolor de cabeza con la app que mejor te convenga que venga más cómoda y no tendría para pasar a ser ilegal y quien tenga un código QR te diga no, no yo solamente acepto esto eso es inexplicable y ahora Nacho sabes que te pregunto porque como ves este impacto viste de lo que va a ser el salvador único digamos en el mundo porque por lo menos no tenemos otros antecedentes del que Bill Coy adoptarlo como moneda legal que cree que va a impactar en las finanzas no, yo quiero que ustedes me lo cuente así que yo le voy a dar una respuesta muy cómoda porque su algo fue sobre eso lamentablemente no pude asistir y me quedé con mucha mucha gana así que quiero ustedes me lo cuente a mí y se lo cuente a la audiencia yo solamente tengo para dejar un comentario que es la reflexión que tengo digiriéndome siempre cuando uno tiene que se quiera difundir cosas el ejercicio a veces es también los que nos dedicamos al amplio abanico de la economía del desarrollo es salir a partir de la máxima de que los problemas del desarrollo no tienen una solución simple y que no existe ninguna problemática del desarrollo que se solucione con una sola inicial entonces cuando viene y me pregunto a ver cómo y esto es buenísimo esto es malísimo esto es un tema esto es un beneficio mi marco teórico va hacia la georreferenciación de el problema que se esté o la iniciativa que se esté analizando o sea la contextualización del mismo entonces después nos cuenten las últimas novedades y demás pero entonces eso lo voy a hacer muy resumido hablando de El Salvador hablando de una economía que fue reconocida históricamente por ser la economía con mayor homicidios no bélica ¿sí? estamos hablando de una economía que tiene solamente el 45% de la población con acceso a internet estamos hablando de una economía que no tiene para entregar lo que cualquier economía quiere comparar cuando dice bueno pero yo me hago leer una criptomoneda pierdo política monetaria no ya están dolarizados desde este principio de siglo estamos hablando de una economía que tiene tasas de pobreza bastante altas y estamos hablando de una economía que tiene una porción de remesas en torno al 20 22% de su PIB ¿bien? mi ecuación es completamente sencilla si el salvador se trae a el headquarter de los principales exchange le generan empleo y te sube en dos años este 45% de acceso a internet al 50-55% y hace que haya una mayor inclusión y te baja la proporción de ese 22% de remesas que pasa por sistemas financieros a cosas más económicas ya está para el salvador desde mi perspectiva y no su carvallo me paro me necesito un sombrero y lo aplaudo si después le dieron que es cripto esto no listo esta economía es espectacular compararnos nosotros parece un error enorme ¿bien? por otro lado después si lo que yo vengo viendo ahora ustedes me dieron con la actualización del impresionante webinación ayer es que hay muchísimas zonas grises zonas grises en términos de la convertibilidad de esta moneda y zonas grises de donde está el beneficio porque en general la convertibilidad está sujeta a los instrumentos al menos por la ley el instrumento que propone el público entonces el público finalmente va a tener va a centralizar la legalidad y la convertibilidad y qué pasa bueno ahí está esa zona grisa donde yo estoy muy expectante a ver qué pasa el 7 de septiembre y les pregunto entonces a ustedes aquí como un invitado que se forma el entrevistador qué escucharon qué es lo que se puede esperar a partir del 7 de diciembre empezamos eso lo vamos lo vamos a responder en el segundo bloque bueno está bien no yo lo último me tendré que ir escuchándoles lo último lo último que te quiero preguntar Nacho es y bueno y agradecerte obviamente el tiempo es en los lugares para digamos una de las cuestiones de El Salvador era se hablaba de la educación la inclusión financiera si bien no es tan directo pero bueno a los efectos de estudiar y en este mundo vintage que viene creciendo tan exponencialmente donde llevar adelante carreras estudios o bueno a los efectos de poder capacitarse en vintage está bonito el director de un ecosistema de programas vintage y por supuesto un poco como misión cuando yo volví en el 2016 me no recuerdo que lo que decía era que tenemos estos temas en el mapa académico nacional ahí que éramos el primer programa de inclusión financiera en la Universidad Católica a partir de ahí con colegas en otras universidades informativas un poquito después el primer programa en fin tengo una universidad top 5 que hoy es el ecosistema con mayor oficio yo a mí no no gusta salir a comillas en programas porque soy de los que ven que cada programa tiene un espíritu propio sentimos a la audiencia que vea la oferta local e internacional interesante que trajo el COVID en la digitalización de la educación y vengo sosteniendo y repitiendo que prontamente pasará a los libros de historia de la transformación digital como el sector más tardío de haberse digitalizado creo que tal vez puede como hablamos de travel o turismo como uno de digitalización temprana bueno la educación sin duda ha sido uno muy tardío hoy eso de poner estos temas en el mapa académico en la historia ya está en el mapa académico no gracias a quien les habla ni mucho menos sino gracias a un conjunto de instituciones que han apostado a esto y principalmente al sector privado que está contratando gente y generando empleo en estos sectores entonces trabajar en Pint la vez pasada justo ahí me ha sido esa pregunta bueno no necesito trabajar en Pint trabajar en Pint como trabajar en cualquier empresa va a depender de lo que quieras hacer una Pint Pint que es algo muy amplio es que hay 11 verticales la cámara dice que hay 9 aunque sí es importante que la audiencia sepa al momento de elegir una institución es que es muy dinámico ese sector es muy vertiginoso y depender más que nada de los objetivos que tenga él o la alumna para poder elegir un programa de salud que juega esos objetivos yo estoy hasta la primera maestría de Quibanca Digital tengo la suerte en esa maestría de haber colaborado en la profesión soy profe y arquitector de tesis y ya hay una maestría para mí me parece una cosa en América Latina pero hay oferta realmente de borda por suerte si es importante de nuevo que sepan que no todo es fácil programación bien para el paciente que esto lo puede descalificar mucho menos no es que sepa programar para poder empezar a meterte en este mundo recomiendo mucho para los que están en Argentina la bolsa de trabajo de la semana argentina de fintech se metan busquen ahí hay búsquedas constantes y recurrentemente y después si quieren saber un poco más sobre el mercado vivo por supuesto de los cursos que yo dirijo les invito que me escriban tengo la mensajería en LinkedIn y en Twitter abierta arroba I.E. Carballo de Ignacio Esteban y Carballo como caballo pero con una R adelante perfecto Nacho muchas gracias Nacho la verdad sos un crack y un placer que estés acá y que nos ilustres gracias Nacho gracias por dejarnos aprender y me quedaré escuchándoles para ver qué está pasando en el Ecuador muchas gracias a vos buenas noches chau vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacios cedido por la dirección nacional electoral en el frente de izquierda vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas ayudanos a revolucionar la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte en Buenos Aires Alejandro Bogart diputado lista 10R NSP en el frente de izquierda unidad no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia espacio cedido por la dirección nacional electoral tengo una panadería bueno necesitamos alguien que defienda nuestra libertad de trabajar pero más que nada que ya haya defendido la libertad de trabajar es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia Diego Santilli Graciela Ocaña precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos informate en ecomedios.com espacio cedido por la dirección nacional electoral para renovar a la izquierda Héctor Heberlin diputado por la tercera sección de Buenos Aires lista 255 movimiento al socialismo seguinos en facebook ecomedios live no hay nada como un sueño para crear el futuro bueno estamos de regreso Alfredo te escuchamos hola bueno la verdad que interesantísimo el comentario la entrevista que le han hecho a Ignacio Carvallo nos ha dejado muchísimas cosas que tenemos que ir sedimentando y ver cómo la capitalizamos para las futuras los futuros encuentros porque realmente ha dejado una cantidad de conceptos impresionantes yo personalmente he aprendido un montón y bueno y ahora si les parece bien veamos o escuchemos uno de los informes que tenemos preparados y si están de acuerdo luego terminado el informe hacemos un brevísimo comentario es el informe ahora vamos a ver de Guido Gasoli Guido Gasoli es nuestro corresponsal en Roma Italia y nos ha traído algún comentario referido a un ataque informático que se ha producido en la región de Bellasio allí en Italia y bueno pero escuchémoslo directamente a él y luego aportamos algo si les parece entre todos nosotros perfecto Alfredo lo escuchamos entonces lo que aconteció al comienzo de esta semana en Italia con el ataque cibernético de Ramsaware o sea un programa que secuestra los datos que en este caso se llama Lockbit 2.0 es y es un programa que está alquilado en cambio del 10% de lo que se recauda por cada operación es algo del cual se conoce la punta del iceberg no ha sido aclarado solamente el web de la región Lazio sino que también otro sitios informáticos importantes de las instituciones italianas han sido violados en esta operación hace un par de días se supo que todo está debido por lo menos según dicen las autoridades a un empleado de una empresa terciarizada de servicio a la región Lazio que ha puesto digamos así su computadora como puerta para que este programa pudiera entrar pero la situación ha sido y según mucho es todavía tan grave que el presidente de la región Lazio Nicola Zingaretti que recordamos a todos los oyentes es el hermano de Luca Zingaretti el que interpreta el personaje del comisario Montalbano ha definido un acta terrorista y además un peligro a la seguridad nacional a partir del día de hoy el sitio de la región Lazio está parcialmente abierto solamente pero para las reservas de las vacunas o sea esto quiere decir que la situación todavía no ha sido solucionada recordamos a todos que hay toda una historia sobre estos ciberataques también en naciones mucho más desarrolladas bajo el punto de la defensa informática ponemos el ejemplo de Noruega donde la compañía Norsk Hydro que es el cuarto productor mundial de aluminio o Estados Unidos con la Colonial Pipeline fueron golpeados por esos ataques y si bien tenía vuelvo a repetirlo un sistema informático mucho más desarrollado para poderse defender del italiano tuvieron que pagar criptomonedas a los hackers lo que es bastante curioso es que este programa Logbit 2.0 que como vuelvo a repetirlo se alquila solamente bajo la condición que ningún ataque puede ser hecho en contra de Rusia así que esto es el último particular curioso de una historia que seguramente esta semana va a tener nuevos desarrollos y lamentablemente como todo dicen descubriremos también la parte que ahora está sumergida de este gigantesco iceberg informático que está golpeando fuertemente Italia ¿Qué te pareció? Bueno para aclarar a los oyentes y a quienes nos estén viendo en este momento el ataque se produjo a nada más ni nada menos que a lo que es la base de datos de esa región de Italia mencionada Dalasio de todo lo que ha sido digamos la base de vacunación o sea toda la gente que ha sido vacunada con toda la información que ellos traen aparejado es decir es información sumamente sensible incluso allí en Italia como está manejado el tema de alguna manera es posible indirectamente acceder o fue posible por parte de los atacantes digamos cibernéticos acceder a las historias clínicas de algunas personas o de muchas de estas personas a muchos datos sensibles de funcionarios públicos de muchísima gente de distintas clases ocupaciones y niveles sociales esto se transformó en algo muy peligroso muy delicado por muchas razones sí claro esta es la parte digamos patológica de lo que es el manejo de estos elementos cibernéticos a través de redes y un poco también lo que mencionaba hace un momento el propio Ignacio Carballo cuando creo que vos Ani le preguntaste sobre este el tema del salvador claro acá hay una hay una doble lectura ¿no es cierto? por un lado las ventajas que tiene la incorporación de estos medios tecnológicos elementos que aporta la tecnología en este caso todo lo que son las redes sociales o que son también mejor dicho internet en sí y los casos en donde algunos aprovechados algunos algunos personajes que son delincuentes informáticos se introducen en estos sistemas buscando algún tipo de rentabilidad con el agravante que en este caso se trata de información vinculada con personas que están siendo protegidas de una enfermedad como ha sido la pandemia o sea que es una cosa para mi modo de ver gravísima y muy muy delicada este ha sido el ataque informático en Italia el más grande que ha tenido en toda la historia por eso un poco estamos comentando algo al respecto y desde ya le agradecemos a Guido Gasoli periodista que está viviendo allí en Roma que nos haya por lo menos dado la base de esta información me parece que la clave está que las personas expertas y entendidas en seguridad informática cada vez adopten mejores y más recaudos para tratar de evitar que este tipo de ataques y muchos otros se produzcan así que con esto les cedo la palabra y bueno ¿qué les parece si nos cuentan un poco Ani Diego qué ha ocurrido en ese primer encuentro creo que fue por ahora en El Salvador qué conclusiones qué aspectos principales ustedes tienen como para comentarnos a todos nosotros y a los oyentes en especial Mirá en principio ya tuvimos dos jornadas muy interesantes porque estuvo la participación de diferentes referentes de Latinoamérica tuvimos gente de México tuvimos gente gente de Venezuela y en Venezuela hay bastante desarrollo en este sentido es más nos contaba Anita de Venezuela que allá pagan el súper con Bitcoin o sea es realmente todo un desafío y la verdad que en eso coincido con algo que dijo Nacho digamos la ley tiene grises tiene bastante grises y una pregunta que surgió que decía Eloisa de México ¿por qué solamente Bitcoin? siendo que el ecosistema es tan grande ¿no? ¿por qué solamente se cierra a una criptomoneda? es un aspecto llamativo no sé vos Diego ¿qué pensás? Sí cuando arrancamos el primer programa Ana dijo que teníamos más preguntas que respuestas y después de estas dos jornadas que llevamos agradeciendo a la gente de El Salvador por su grata anfitrionidad tenemos más preguntas que respuestas porque realmente hay un par de cuestiones puntuales que quizás marcar desde la normativa desde la parte de la ley es muy escueta muy corta como le han llamado un articulado muy básico con lo cual se requiere toda la o sea toma forma toma fuerza la parte reglamentaria y la parte reglamentaria recién salieron algunos lineamientos y algunas normas técnicas vinculadas al uso de billeteras de creo que del Banco Central del Salvador pero es como que todavía hay muchas zonas grises pero una de las cuestiones que rescatábamos en la última jornada que mencionaba Eloisa Cadenas de México era justamente la pregunta que recién mencionaba Ani ¿por qué Bitcoin? Bitcoin en el sentido de la volatilidad de las criptomonedas poner como moneda de curso legal una moneda con alta volatilidad es como muy riesgoso y sobre todo en el afán se podría decir de su obligatoriedad de uso que ahí en el articulado también tiene como una disyuntiva que por un lado marca la obligatoriedad y por otro lado marca no es la no obligatoriedad sino como ante la falta de uso de tecnología como marcaba Ignacio ahí los números habrá que ver cómo se genera esa inclusión financiera ¿por qué no generar una stable coin que serían esas monedas o criptomonedas estables que tengan menos volatilidad con lo cual sería menos riesgoso y lo último sería que ya sería la diferencia de las criptomonedas sería ¿por qué no haber emitir? no es que estamos haciendo un juicio de valor lejos de estamos de eso con respecto a las políticas que está llevando El Salvador de lo que sería una CBDC una moneda digital del banco central o sea del gobierno de El Salvador todas estas cuestiones son las que surgieron en cuanto a que en definitiva como es Ignacio y analizando la situación georreferencial si producen que era también lo que decía Loíza y generan como beneficios que se verán en el transcurso del tiempo bienvenidos sean pero de alguna manera hay muchas cuestiones que hoy tomando como referencia a la normativa y la información que hay es como que marca ciertos grises podemos abordar varias cuestiones desde la parte técnica contable desde la parte jurídica incluso hay algunas cuestiones de calificadoras de riesgo que han hecho algún análisis semi-resgoso con lo cual el planteo era cómo afrontarán o qué papel tomarán las aseguradoras de riesgo ante esta situación entonces es como que hay todo un contexto simplemente cierro con esto nosotros tuvimos dos encuentros el primer encuentro que fue más genérico donde participaron referentes de Venezuela y de Uruguay y en el segundo que se analizó el impacto de la ley de lo que serían los criptoactivos en la agenda económica y el segundo encuentro donde se analizó más puntualmente con Eloisa de México lo que sería la aplicación de la ley Bitcoin en El Salvador y donde surgieron todos estos cuestionamientos fantástico la verdad que es apasionante cuánto que tenemos para aprender y bueno el título de nuestro programa creo que encaja perfectamente el futuro ya está ya lo tenemos entre nosotros es hoy y sin lugar a dudas tenemos que mantenernos actualizados los profesionales aquellos que tenemos que ver con aspectos económicos nosotros los contadores los tres somos contadores administradores etcétera así que me parece que hay que estar muy atentos en todas estas cuestiones y qué les parece si damos una vuelta de hoja o pasamos a otro tema y escuchamos un informe que nos llega en este caso desde dónde desde Washington el primer informe que nos envía Marcelo de Jesús Marcelo es un destacadísimo abogado que está viviendo allí en Estados Unidos hace unos cuantos años y bueno y él está viviendo como como un argentino más porque le importa muchísimo todo lo que nos pasa en el día a día aquí en el país está en contacto con todos nosotros y tiene un pie puesto allí en Estados Unidos que lo que le da una visión muy especial no sólo de ese país es tan tan enorme sino del mundo y mira incluso a la Argentina desde aquel ángulo pero escuchemos el informe de Marcelo y después lo comentamos un poquito entre todos qué les parece perfecto Alfred hola Alfredo Ana Guido hoy comenzamos esta columna felicitándolos ante todo por este desafío que han emprendido en Ecomedios me presento para la audiencia soy Marcelo Octavio de Jesús soy abogado y estoy reportando desde Washington sobre las tendencias que se ven venir para la economía las finanzas la tecnología y las regulaciones legales hoy hablamos sobre los cambios económicos que se avizoran como consecuencia del cambio climático en realidad no vamos a hablar del cambio en sí mismo sino de las políticas que se están tomando como consecuencia de ese cambio hace dos semanas un grupo de expertos de la ONU confirmó los peligros para el planeta por el cambio de clima principalmente por el aumento de temperatura dicho aumento está motivado por la acción del hombre principalmente y esa acción es debida a la combustión del dióxido de carbono como resultado del carbón el gas y la nafta y las consecuencias climáticas son sequías con temperaturas extremas copiosas lluvias en otros lugares con inundaciones derretimiento de hielos en los polos etcétera etcétera ante esta descripción los países están empezando a tomar decisiones que impactan en la economía veamos lo que está haciendo Estados Unidos y veamos también el posible impacto en la Argentina empecemos por el perfil energético la primera consecuencia política del cambio climático es que el presidente Biden asumió con la idea de apoyar la energía alternativa tanto la sonar como la eólica respecto al sistema solar Biden se disponía a ordenar el uso generalizado de la energía pero se presentó un problema la mayoría de los componentes son chinos país al que no se le quieren comprar estas partes es por eso que vamos a ver dos cosas en las finanzas y la economía de Estados Unidos por un lado un gigantesco gasto estatal para el desarrollo local de la energía solar tema que está incluido en la discusión legislativa actual de 3.5 trillones de dólares y por otro que ese gasto se va a volcar en subsidios para el desarrollo de empresas locales es decir empresas que van a correr con ventaja en el mercado de estos productos respecto a la energía eólica el gobierno enfrenta un desafío paradójicamente de los ecologistas muchos de los molinos de viento se colocan en el mar otros se colocan en lugares que parecen desérticos pero los grupos ecologistas se han quejado por la contaminación visual por la agresión a la fauna y por otras razones vinculadas y esto puede retrasar los planes de este desarrollo la segunda consecuencia sobre la energía no menos importante es la influencia que se está gestando por algunos inversionistas y fondos de inversión que procuran presionar para que no se hagan inversiones en empresas que explotan combustibles convencionales de hecho el mes pasado Exxon tuvo un impacto único por primera vez un inversionista logró derrotar al directorio de Exxon y obtuvo que se nombraran directores comprometidos con esta agenda además fondos como BlackRock uno de los grandes inversores del mundo se retira de inversiones en empresas que sigan con la explotación de fósiles este condicionamiento va a traer consecuencias para nuestro país por un lado seguramente va a bajar la producción en Estados Unidos de los productos convencionales como por ejemplo el fracking pero eso también va a comprometer proyectos como el de vaca muerta para el cual las empresas requieren recurrir al financiamiento internacional Argentina corre el riesgo de que si no explota el capital en vaca muerta en un lapso no muy largo puede quedarse con que ese yacimiento no va a tener uso alguno la tercera consecuencia del cambio climático son las tarifas que Estados Unidos y Europa están por imponer a los productos importados que utilicen combustibles fósiles para la producción la intención obviamente es inducir a los cambios en esa producción pero lo que hay que ver son los tiempos en los que se va a aplicar la tarifa por ejemplo imaginemos países como Argentina donde las empresas van a tener que reconvertirse y para lo cual van a necesitar fondos para cambiar la matriz de producción con qué rapidez van a tener que hacer ese cambio esa es una gran incógnita el cuarto impacto del cambio climático en la economía es el aumento en la producción de autos eléctricos esta idea si bien es fácil de comprender no es fácil de ejecutar los autos eléctricos enfrentan varios desafíos actualmente los autos eléctricos en Estados Unidos no son muchos pero son costosos lo que las automotrices están haciendo es un subsidio cruzado aumentan un poco el precio de los autos convencionales para bajar el precio de los autos eléctricos el segundo desafío es que haya muchos lugares de abastecimiento a lo largo y a lo ancho del país el tercer desafío es la autonomía ya que no se llega a mucho más de 200 millas con la carga de electricidad y el cuarto desafío es la demora en esa carga que se estima en una media hora para la carga completa el gobierno igualmente está dispuesto a inducir la producción de estos autos con más subsidios por lo que seguramente veremos un enorme gasto del estado transferido a las automotrices para la producción de estos vehículos con esto los dejo para la próxima columna son miradas que a nosotros creo que casi ni se nos ocurre pensar demasiado ni programar estoy pensando Argentina como país frente a las crisis que viene atravesando o atravesará en los próximos tiempos por los problemas económicos la pobreza y una cantidad de inconvenientes que arrastramos la inflación etcétera etcétera no nos da tiempo ni posibilidades presupuestarias para pensar en este tipo de cuestiones pero esta mirada que nos da Marcelo a quien le agradecemos muchísimo este informe que ha preparado le debo confesar yo algo cuando Marcelo me propone hablar sobre algunos temas referidos a lo que es el propósito de nuestro programa yo él me propuso hablar del cambio climático y le digo Marcelo y esto que tiene que ver con el futuro que tiene que ver con los argentinos con la economía me dejó pensando y hasta un poco le cuestioné ese primer intento de parte de él bueno lo cierto es que lo pensé lo pensé averigüé me informé estudié un poquito información proveniente de las redes sociales proveniente de internet y de otros orígenes y me di cuenta que es fundamental el futuro fíjense o recordemos en la semana pasada las noticias nos llegaron a nosotros hubo temperaturas en Europa y también en los países del norte de América temperaturas elevadísimas que han llegado casi a los 50 grados centígrados y todo esto tiene que ver con los efectos de cambio climático en los cuales justamente son los propios países y la política de los países los que están permitiendo ese tipo de cuestiones yo quiero un poco cerrar acá para no extenderme más de lo debido ahí veo que Fede está preocupado por el tiempo y yo le diría que sigamos pensando en este tipo de temas disculpen que no les dejé tiempo a ustedes para hacer su aporte pero lo podemos hacer otro día así que por mi parte me despido y les agradezco que hayan manejado con la destreza que lo hicieron este programa que salió creo que magnífico y me parece que a nuestros oyentes les ha gustado y bastante dejamos el saludo a ustedes Diego bueno entonces saludamos a la audiencia agradecemos por todo y nos vemos la próxima gracias buenas noches adiós hasta la próxima que lo pasen bien te busqué de día te encontré de noche